¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Mirical Touré! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy estamos en este barco tan chulo ¡Bien! ¡Oh! ¡El barco segundo Leo! ¿Te has puesto los manguitos? ¡Sí! ¡Pues vamos a saltar! ¡Vamos allá! ¡Hemos llegado a una isla desierta! ¡Hemos naufragado, amigos! ¡Amigos! ¡El barco se ha hundido! ¡Hemos llegado a esta isla desierta! ¡Y tendremos que buscar comida para sobrevivir! ¡Amigos! ¡Esto parece ser una isla desierta! ¡Hay que buscar comida y agua! ¡Vamos Leo! ¡Vamos a ir a la isla para buscar comida! ¡Esto nos puede servir para hacer una balsa! ¡Estamos buscando agua y comida! ¡Estamos buscando agua y comida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que son... ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Se siente agua! ¡Puede ser un árbol de agua! ¡Vamos a buscarle! ¡Ahí está! ¡Es un árbol de fumberos! ¡Y aquí está una comida! Voy a ponerla por aquí. ¡Es buscar el palo de comida! Pues acá voy al agua, al polo. Vale, aquí tenemos el agua. Voy a beber un poquito. Y ahí. ¿Puedo beber yo también? Está frasquito, Leo. ¿Ya? Está deliciosa este. Ahora vamos a buscar comida. Leo, dame el palo que lo pongo para cazar. Yo lo pongo. Un Pokémon y un lagarto. Vamos a capturar el Pokémon lagarto. Mirad, amigos. Esto parece un nido de bolsos patatos. Tiene que haber un bolsos patatos en algún sitio. Aquí vamos a encontrar el apache. En el nido no hay nadie. Amigos, los bolsos patatos viven por aquí. Por esta zona. Y son como estilos. Vamos a buscar. Vamos a buscar comida. Vamos a ir. Mirad, hay. Hay animales. Este palo nos saldrá. Este palo nos saldrá. ¡Lo tenemos! Patatos. Sí. Tengo que apagar la boca para que no nos muerda. Tenemos la comida. ¡Wow! Ya tenemos el agua y la comida. ¿Y esta comida? No. Eso no es comida. Y ahora solo nos falta hacer una balsa. Hay que buscar unos troncos y palos. Para meternos. Y hojas. Y hacemos una cuerda y juntamos todos los trozos. A ver, voy a buscar. Leo, pongo. Estos palos son buenos. Nos servirán para la gana. ¿Este? Miquel, dame uno. Este. Dame uno, Miquel. Para enrollar. Esto nos servirá. Necesitamos esto. Y para enrollar hay que meterlo en el agua. Vamos a hacer una balsa. Dame el pausa. Dame el pausa. Y... Mirad, así es como si hace una balsa. Mirad, aquí está. Y... Ahora solo falta ponerla en el agua y subirla. En el agua y subirla en el agua. Vamos a hacer una balsa. ¡Bien! ¡Bien! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Rescatarnos! ¡Los tenemos! ¡Socorro! Bueno amigos, aquí termina nuestra aventura Hemos sido rescatados por este barco Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy No olvidéis de darle al me gusta y a compartir Adiós Bueno amiguitos, ¿qué os ha parecido la aventura de hoy? Si os ha gustado no olvidéis dejarnos un like Es la hora de los saludos Recordad, saludamos por orden de lista Sois muchísimos, cada día sois más Y los saludos cada vez tardan más Un fuerte saludo para Facundo, Zlatan Ibrahimovic Anit Nelau 01 Giovanni Álvarez Edson, Joaco, Tigre de Oro Monster 006 Dreset 711 Madison, Oliver, Pieto y Iker Que son del clan Miquel Tubert Clan Un fuerte saludo compañeros Alicia Montoya Leonel Pérez Mr. Eucarito Miguel Álvarez Pablo Sánchez Gael Ronquillo J.M. Manterola J.B. 365 Elber Galarga Jesús Sanz Ábrelos Manga Pablo Efra Juegos Mariano Choque Mr. Álvaro 00HD Adrián 10 Aquetza Pérez Da 720 Bit Alejandro Montane Fede Méndez Rubén Hurtado Daniel Moruna Soldado Gamer Master H.M.J. M.J. Predator 04 Arnau Alcón Gabriel Ancou Julio Miguelito Linares Maricarmen Guardiola Jesús González Miguel Ortiz Kevin Acosta Rafael Ángel Elena 03 Elena 03 que el 11 de Julio fue su cumpleaños Felicidades Elena Adrián Marchante Aaron M06 Brandon Salazar Rosario Ruiz Alicia Tella Elena Escudero Amigos Amigos hemos capturado 13 o 12 meduchas Pokémon Bueno amiguitos hasta aquí los saludos de hoy recordad sois muchísimos y vamos por orden de lista los saludos pueden tardar meses hasta muy pronto adiós ges ěve se el des los en